Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones. Si quieren permanecer informados de lo que pasa a última hora en Bolivia, no olviden también compartir a través de redes sociales. Comites cívicos en Bolivia piden la liberación de Añez y exfuncionarios. Este martes, tras las movilizaciones en distintas regiones de Bolivia en rechazo a la detención de ex-autoridades, los comites cívicos de todo el país emitieron una resolución exigiendo la liberación y amnistía de los detenidos. Desde La Paz, vamos con toda esta información. Antes que nada, los invito también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y pendientes con las noticias de último momento. Esto es Noticias al Día. Estados Unidos sigue con preocupación la situación política que se está presentando en Bolivia tras el arresto de la exmandataria Janine Añez. En respuesta a CNN, la oficina del hemisferio occidental del Departamento de Estado, urgió al gobierno del país a respetar los derechos civiles y garantías del debido proceso. La detención de la exmandataria y varios exministros ya provocó protestas en varias ciudades de Bolivia. Por eso nos vamos precisamente a ese país. Ahí se encuentra nuestra compañera Gloria Carrasco. Gloria, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanece hoy Bolivia? Y ya hay una respuesta por parte del gobierno boliviano a la petición de Estados Unidos. ¿Qué tal Jennifer? ¿Cómo estás? Buenos días. Como tú bien lo mencionas, lo último que se ha suscitado en Bolivia es varias movilizaciones de cientos de personas en diferentes regiones del país pidiendo la libertad de las autoridades aprendidas y en contra de lo que ellos califican de persecución política y judicial a los opositores. La mayor concentración se dio este la noche de este lunes en la ciudad de Santa Cruz, donde los cívicos anunciaron una reunión nacional de comités cívicos de los nueve departamentos para determinar nuevas medidas. Por su parte, organizaciones afines al movimiento al socialismo que conforman el llamado pacto de unidad se declararon en estado de emergencia y pidieron ampliar las investigaciones de la fiscalía en el caso llamado golpe de estado a otros actores políticos de oposición, como también a algunos de los alcaldes y gobernadores electos en las últimas elecciones del pasado domingo 7 de marzo. En este contexto, Jennifer, el Ministerio Público, a través del secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe, aclaró que dentro de las investigaciones que llevan adelante, en este caso llamado golpe de estado, no se vulneraron los derechos y garantías de los procesados. Escuchemos lo que decía. Aclaramos que este procedimiento no corresponde ni se ajusta a una persecución política, sino a los actos propios de una investigación promovida ante una denuncia. El Ministerio Público es una institución que lleva adelante la investigación con base en los principios de objetividad, legalidad, transparencia e imparcialidad. Jennifer, en este contexto y en un tema que también preocupa a todos los bolivianos, que es el COVID-19, los médicos de todo el país han anunciado que amplían su paro indefinido por 15 días más. Esta situación complica el escenario político y social del país. Jennifer. Y nosotros estaremos monitoreando muy de cerca lo que sucede en Bolivia. Gracias, Gloria, por la información desde La Paz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.